La Casa del Jabonero presenta Y aquí en la base de apoyo vamos a establecer un comunicado por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas allá en Ayotzinapa, en el estado de Guerrero Lo que ha causado, pues, indignación, esto es lamentable ¿Qué pasó, malandra mayor? ¿Qué andas contigo? ¿Habías desaparecido? ¿Qué andas contigo? Ay, es que tú cada vez te alejas más, más y más, voy a llegar acá un lío, mírame nomás cómo llegué Caminando horas Oye, ¿cómo ves este asunto de Ayotzinapa? Realmente la desaparición de los estudiantes, ¿cómo ves este asunto? Híjole, Tacha, pues es que se andan culpando entre todo mundo, todos se andan agarrando allá chingadasos De verdad, es muy lamentable que nosotros como mexicanos nos valga madre todo lo que está pasando No puede ser, no puede ser, o sea, el simple hecho de no tener esa sensibilidad, de tener el valor De ser mexicano, de decir, no puede seguir pasando esto porque mañana va a ser a uno de nosotros, amiga Y mientras ellos solamente están defendiéndose como partido, como perros y gatos Mira, este asunto del caso de Ayotzinapa ya se ha hablado mucho a través de los medios, ya se ha hablado mucho también a través de las redes sociales El asunto aquí es que están lucrando con el dolor de toda esa gente, lucrando con el dolor de los padres que los tienen en vilo Y que hasta el momento las autoridades no han dado la cara, ni han dicho, ni han tenido sus pantalones para decir Lamentablemente sus hijos al muerto, les dicen sí y les dicen no ¿Cómo que se retractan? ¿Cómo está eso? ¿En qué calidad? ¿Qué calidad tienen las autoridades de este país? En donde vivimos en un estado en indefensión Sí lamento mucho lo que está pasando, pero no es este el único caso, Tachá Hay muchos casos, hay mucha gente que ha desaparecido La cuestión de seguridad, digan lo que digan, mentira que está haciéndose algo bien Mira, voy a mandar por ahí para que veas unos memes, unos memesillos que salieron ahí en el internet De cómo la gente se indignó de esa frase que dijo, ya me canse Vamos pues Y pues ¿Cómo ves? ¿Cómo ves todos esos memes? ¿Cómo ves todos esos memes de Jesús? Murillo Carán, que es el titular de la TGA ¿Cómo ves? Bueno, pues la gente agarró de burla el tema, yo creo, Tacha, que es de verdad muy complicado Entonces somos nosotros los jodidos Efectivamente el problema de México, somos nosotros los mexicanos ¿Pero sabes por qué? ¿Por qué nos han saltado tan antes para exigirle a todos esos hijos de la chingada? A todos los que contribuyen con los poderes fácticos para sacarlos de ahí Y realmente que sean gobiernos ciudadanos Sí, los mexicanos tenemos la culpa Pero también ellos se han aprovechado de todo lo que nosotros no hacemos De ellos se han aprovechado precisamente de que estemos así apaciguados ¿Pero qué te parece si vamos a ver un video de esas marchas? De todas esas marchas, de esas organizaciones sociales que han salido en la defensa De los jóvenes normalistas de Ayotzinapa Vamos, vamos Llego el día, llevo el día, llevo el día, llevo el día ¡Vivo afuera! ¡Vivo afuera! ¡Politécnico! ¡Politécnico! ¡Vaya! ¡Poli! 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 ¡Aú! 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 ¡Poli! ¡Aú! Y bueno, ¿cómo ves? No, pues, te digo, sí hay bastante gente Sí, claro que hay mucha gente Desde luego que hay manifestaciones Pero faltamos más Faltamos más Y aquí no se trata de que tengamos que llegar y sacar Se trata de que nos resuelvan De que nos sintamos protegidos Para eso se pagan tanto dinero de impuestos y tantas cosas Para que ellos nos otorguen esa seguridad La verdad es que este es un país, como siempre lo he dicho Ignominioso, pero mira Estos recientos casos de violencia en el país Como la desaparición de los ayaxinapos Las 22 personas asesinadas allá En Taltlaya, en el Estado de México Los cuerpos flotando en la laguna Allá en el Estado de México Y que dijo el gobernador Ay, no sé, no sé, ni no sé Y lo desconozco Y se hizo como el tío Lolo Y tantas y tantas muertes Que han quedado ahí en la impunidad Para que veas cómo está la situación en el país Vamos a ver un video de cómo la gente Se está haciendo justicia por su propia mano ¿Y sabes por qué? Porque ya no creen en las instituciones Las instituciones ya abrieron madres Sí, el motivo de nuestro movimiento Es por tanta violencia que hemos padecido En la parte alta de la tierra La cual ha sido olvidada Y no es mencionada En los problemas de inseguridad que hay en el Estado Y en todo el país Nuestro pueblo Es uno de los más marginados Olvidados de los niveles de gobierno Y por lo tanto Hoy Estuvimos en una etapa de diálogo Y estamos en la etapa de diálogo Pero ahora Con una postura diferente Que nos vamos a defender Como pueblo No es un reto a ninguna organización Pero sí Es un llamado también al gobierno Para que Si es el encargado de la seguridad Que se vea Porque No queremos que sigan ocurriendo casos Como los ocurridos en Iguala Y Y estamos en eso Queremos paz En los pueblos de la sierra Porque la sierra también es guerrero También es México En los comunicados de prensa Han dicho que hay 7 mil soldados Para resguardar la seguridad De guerrero Y en la sierra Toda la parte alta No hemos visto ningún soldado Por lo tanto Hacemos un llamado Que se Se nos brinde seguridad Y nosotros La vamos a buscar también Es responsabilidad Del gobierno Brindarnos paz ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal con esos videos? La gente Se está Realmente está tan enardecida Que ellos mismos Se están haciendo justicia Por su propia mano Y además Otra cosa Los policías Aquellos que son Los que tienen que guardar el orden Son quienes Se están chingando A la población ¿Qué te parece eso, Malandra? No, pues es que Está terrible La verdad Tenemos que reconocer Que estamos en una situación De emergencia Aunque no les guste Que se toque ese tema Pero sí estamos en una situación En la que realmente Tendríamos que ya Ponernos los pantalones Porque si no Nos va a cargar el payaso Y mira Tú hablabas hace rato De los partidos políticos Todos los partidos políticos Llámense como se llamen Los colores que sean Las siglas que sean Valen para dos cosas, Malandra Para nada Y para nada Y ahora resulta Que los terroristas Se curan en salud Y dicen Nos deslindamos Nos desmarcamos Y se acusan Unos a otros Y resulta que ellos No tienen nada que ver Con el caso Actual De Ayotzinata Es más No conocen A José Luis Abarca Nadie lo conoce Nadie se tomó foto Con ellos O sea Resulta que los pinches Terroristas Ahora se quejan De que les hacen bullying Porque Ellos Postularon A un narcoalcalde Incluso me acuerdo Que él Pero bueno Yo pienso que eso Ahí La verdad Tú sabes Que toda la vida El PRD Ha hecho eso Si buscas un candidato Lo vimos aquí Con Greg O sea Lo vimos aquí Si traes lana Vale madre O sea Vale madre Que seas quien seas Hagas lo que hagas O sea Cuantos ejemplos No tenemos El problema Es que nosotros Vamos también De pendejos Y compramos Y aceptamos Y No Pues es que Así no van a cambiar Las cosas Si nosotros No nos preparamos Y hacemos una lucha De verdad Social Pacífica Porque tampoco La violencia Te va a llevar a nada Pues está cabrón Yo siempre he dicho Que hay que hacer Una revolución Pero una revolución De ideas Una revolución Que realmente Todos participemos Donde todos Desde nuestra casa Hagamos Una pequeña labor Para ir cambiando Este mundo Para ir cambiando El estado Para ir cambiando El municipio Y para ir cambiando La nación Pero realmente A la gente Le vale Le vale Tres cacahuates Así las cosas Y mira Déjame decir Que nada más Para terminar En este tema Del PRD Los terroristas Se hacen Y lloran Los terroristas Dicen Nos están haciendo Bullying político Y tratan De evadir Su responsabilidad En este asunto Porque fueron ellos Quienes postularon Tanto a Ángel Aguirre Rivero Y a José Luis Abarca Que ahora resulta Que es el narcotraficante Más temido De la nación ¿Cómo ves? ¿Qué te parece Si vamos a ver Cómo lo detienen? Hay un video Por ahí De cómo lo detienen Vamos Y qué tal Malandra Cómo ves este asunto De los terroristas No, pues es que Imagínate Esa detención Yo nunca vi Porque estuve también Atenta a las noticias Que al tipo Le pusieran esposas Que le pusieran Chaleco antibalas Porque seguramente Muchos sabían Por dónde andaba Yo eso cuentito De que Ay no Ahí estaba guardadito En esta pedorra casa No me lo creo No más No me lo creo Una La otra Pues a la señora Le dieron tiempo De agarrar los cosméticos Que para el contorno de ojos Y la chingada Con su bolsita Pues muy de marca Por cierto Entonces Hay cosas que dices ¿Qué onda? O sea ¿Qué les pasa? Yo me acuerdo De otros detenidos Que los han exhibido Rapándolos Y haciéndole Es de acuerdo al partido Que esté Lamentablemente Es de acuerdo al partido Que esté Porque he visto gente Que exhibieron Rapándola Que le pusieron Chaleco antibalas Que le han pisoteado Sus derechos Y ahí están Ahí están No más No pasa nada Mira para que veas Cómo está la cosa En México Dicen Las malas lenguas Por ahí Que detuvieron a Abarca No en Ixtapalapa Que lo detuvieron En Veracruz Y que utilizaron La caja china La caja china Esa que dicen por ahí En la dictadura perfecta Todo fue una faramalla Pues para darle a tole Con el dedo Pues a quién A todos nosotros Sería lamentable Que hayan utilizado La caja china Y bueno Hayan hecho esta faramalla Como la de Flores Cacés Y muchas Muchas otras En donde realmente Se pone Pues en tela de juicio La justicia Pues es que ya sabes Que después de lo de Flores Cacés También todo es O sea Después de eso Todo es Increíble amiga La verdad Esta tipa tenía Todas las pruebas De que había participado De que había secuestrado Y ahora hasta Demandados estamos Y hasta por pendejos Millones de pesos Euros Porque las chicas de euros Vamos a tener que pagar ¿Te parece si vamos a ver El viajecito Que se está echando Enrique Peña Nieto Nuestro presidente Allá China Y que de ahí me dijo Por ahí Un pajarillo Si vive a Australia Mira me parece grave Que mientras el país Está sumido en la violencia Y con destellos De inestabilidad social Pues este cañón Ande por allá Danzando Con los dragones Y brincando Con los canguros Y aquí Se aquí Que además Se atreva Fíjate Es la peor vergüenza Se atreva A condenar La violencia Allá en el extranjero Está estrenando avión Yo también me hubiera ido A Australia A China Me hubieran invitado Pero mira Fue a condenar La violencia Allá en el extranjero Pero no es más condenable Abandonar al país Que gobierna Cuando está sumido En una revuelta Y una revuelta legítima No, sí Desde luego Perdón por el comentario Hace ratito Pero sí es muy grave O sea Muy grave Que ahora sí que Ay, te acuerdas Que también por allá Un gobernador Una vez se fue Casi cuando nos entraba Un huracán Y casi casi Se lo acabaron Ahora no pasa nada Tampoco Ahí está En China Ahí va a Australia Y no va a pasar nada Oye, si qué te parece La Casa Blanca La Casona La ostentosa Casa De nuestra primera dama Ángelica Rivera La Gaviota Bueno Pues qué crees Te dicen que esa casita La está pagando En abonos chiquitos Se está comprando Esa casa ¿Cómo ves? El presidente mexicano Enrique Peña Nieto Se está haciendo Se está creando Toda esta pinche polémica Pues A raíz de esa casa ¿Cómo ves? Pues está bonita ¿No? Yo la vi en una revista Está bonita la casa Tiene buen gusto La señora Bueno Los arquitectos Porque me supongo Que algunos arquitectos Se la hicieron Pero Lo que es un insulto Es el precio de la casa Y sobre todo Que digan que bueno Ha sido de su trabajo Pero Pues han argumentado Que ella trabaja Desde chiquitita De actriz Pero pues No sé Si le alcance a pagar Televisa Como le paga Julia Roberts Si fuera estrella De Hollywood Porque 87 millones 86 ¿87? ¿Cuánto? 7 millones De dólares Pero en pesos Estamos hablando De unos 86 millones De pesos Exactamente Eso es lo que cuesta La casa Que está pagando Pues Así Como los jodidos Pero no habrá sacado Su crédito de Infonavit ¿No es lo que te iba a decir? Como los jodidos Sacamos nuestra cuenta de Infonavit O allá en Electra A lo mejor sacó un crédito Pues sí Igual Banco Copa Para que cheques Cómo está ese asunto Pues vamos a ver Un pequeño video De este reportaje Que te digo Para este Y en Noticias Sacó De la Casa Blanca Para que la gente Se dé una idea Del caserón Mejor dicho Del humilde caserón Que se compró Angélico Rivera Con su crédito Infonavit Y en abonos Chiquitos Hay algo más Que demuestra La estrecha relación De Peña Nieto Con Grupo IGA Una casa En las Lomas De Chapultepec Una de las zonas Más exclusivas De la Ciudad de México Una investigación De varios meses Hecha por este medio Con el apoyo Del International Center For Journalists Y la plataforma De periodismo latinoamericano Conectas Confirmó Que la residencia Se ubica en Sierra Gorda Número 150 Y que no está registrada A nombre De Enrique Peña Nieto Tampoco Al de Angélica Rivera Ni a los de sus hijos La residencia Con un valor aproximado De 86 millones de pesos Unos 7 millones de dólares Según un avalúo independiente Contratado Para esta investigación Está registrada A nombre De Ingeniería Inmobiliaria Del Centro Propiedad De Grupo IGA La casa Tiene estacionamiento Subterráneo Planta baja Nivel superior Con tapancos Un elevador Conecta todos los niveles El jardín Tiene terraza techada La planta baja Tiene piso de mármol Hay 6 habitaciones Para sus hijos Mientras que la habitación Principal Tiene vestidor Baños Y spa El color blanco Cubre toda la casa La cual tiene un sistema De luces Para crear ambientes Puede tornarse rosa Naranja O violeta Las fotos de la residencia Se exhiben en el portal www.aragones.com.mx Con el titulo Casa La Palma Pues mira Así las cosas Como te digo En este país Desde desaparecidos Desde fosas comunes Bueno Oye es que está muy feo O sea Si no son los normalistas Aparecieron unas fosas Una con 28 cuerpos Otra con 6 Creo que por allá Otra No mano Esa gente también Tenía familia Era ser humano O sea Son como más de 40 cuerpos Y dice Murillo caramba Vuelveme con este cabrón Dice Ay No se preocupen No son los normalistas No No son los normalistas Hijo de Tupín Floyd Pero eran seres humanos Y tienen familia Y sus familias los reclaman Y sus familias los esperan O sea Te digo Este pinche sistema De procuración de justicia Vale para pura Pura chingada De nada que sea Pero mira Afortunadamente Las redes sociales Han sido pieza clave Han sido pieza clave Para que todas estas cosas Salgan a la luz pública Porque si hubieran sido En el pasado Como Esas matanzas Que hubo en el pasado Que nadie Ni siquiera se dio cuenta Las redes sirvieron Precisamente Como un medio Para exponer Toda esta situación Que se vive Pues aquí en México Lo que se trata de aquí Es de hacer conciencia De que no estamos Por un buen camino Y que si hoy en día Nosotros no tratamos De enderezarlo De verdad nos va a ir muy mal Porque Al menos yo Tengo hijos Tengo ya nietos Entonces imagínate Que les espera Que futuro A mi eso me aterra Porque como quiera Uno ya está más para allá Que para acá Pero Nuestros hijos Que ellos no pensarán Que se van a morir algún día Que creerán Si la muerte es lo más seguro Que tienen También se los va a cargar La chingada Pero pues desafortunadamente Malanda El tiempo se nos ha terminado Aquí En el cuartel Desde el cuartel Así es que Que te parece Si te despides De nuestra audiencia Y bueno Pues ya saben Ustedes nos pueden visitar A www.lacasaljabonero.net.mx Y Este Por Facebook También nos pueden ver La Casa del Jabonero Por Twitter Y por Instagram Ahí estamos En todas las redes Y pues También les quería decir Que Las gorras Ustedes saben Que a mi me gustan mucho Las gorras Solamente tienes que poner A la primera persona Que ponga un comentario Cuando el programa De nosotras Este arriba Va a llevarse la gorra O sea Todas las gorras Que voy a estar usando Van a ser regaladas De corazón Gracias por Por ver el cuartel Muchas gracias Por estar con La Casa del Jabonero Que ya estamos Sobre 80 mil seguidores Muchas gracias Y ahí vamos a seguir Le vamos a seguir trabajando Y pues Vamos a seguirle metiendo Lo único que podemos dar Que es la verdad Gracias Yo lo único que les puedo decir Es que No se dejen No se dejen Las redes sociales Ahora Están ahí Y Solo necesitas Tomar una fotografía Solo necesitas Grabar un video Y exponer a todos Esos pinches malandrines Que nos anganean Y mantienen En este país En la completa Completa Indefensión ¡Gracias!